Esteban Riva Esteban Riva Esteban Riva Aquí tiene que trabajar todo el mundo Esteban Riva Esteban Riva Esteban Riva Esteban Riva ¿Vienen en Madrid ahora? Si Sí, ellos vienen en coche, en particulares Ellos no vienen en autobús ¡Castusa! Al carrer Me hace ir a burlar otra vez para arriba Una vez que se me ha fallado el tránsito, se me ha fallado el tránsito Así Tiene aire ¿Eh? Rojo, rojo Se tiene cariño el semáforo, está rojo Mucho amor Se me ha fallado el tránsito, se me ha fallado el tránsito Aper� Si, te aves De una caldera ¡Suscríbete al canal!